Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal Luxaitor y hoy vamos a hacer un entrenamiento con un amigo que ha venido, amigo suscriptor que ha venido desde Logroño para conocerme y entrenar conmigo que es Raúl, que es además un cuarto dan que nos cuente, a ver... Hola, buenas, soy Raúl, soy cuarto dan de Kyokushinkai, actualmente estoy en la Federación de Cataluña, porque si no lo digo, mis hijas me cortan los huevos, y si más he venido desde Logroño a entrenar con Luis... con Luxaitor con Luxaitor y bueno porque hace un par de meses que le sigo su canal me parece bastante interesante y eso hace dos meses y he venido a conocerle exclusivamente y a entrenar, a entrenar para ver si es verdad que entreno después de entrenar, sí, sí, después cervecita y un pollito nos vamos a comer ahora y fenomenal, fenomenal, y bueno, que está muy en forma me enseña enseñar los abdominales que tiene que está en forma, yo no enseño, pero casi en forma, casi en forma bajaremos un par de kilos más y se acabó venga, ahora ponemos el entrenamiento para que lo veáis ha sido bastante entretenido y la verdad es que encantado de que haya venido, es un crack, un tío majísimo la verdad, las cosas como son venga pues venga, vamos a ello ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues después de haber entrenado hemos tomado una cervecita, una cervecita, y bueno, pues hay que reponer. Es mi vao.